Justo veíamos en pantalla, estamos viendo cómo llegó Horacio Duarte, él es parte de los coordinadores de campaña de Delfina, llegó también hasta Texcoco a realizar su voto, ya también está atacándose las fotos, pues por ello que regresamos contigo mi queridísimo Ernesto, estabas tú esperándolo. Lili, así es, efectivamente, llegó hace unos minutos, ya platicó con nosotros un poquito, pero como lo ves, lo están deteniendo de la gente para tomarse la fotografía a Horacio Duarte, nos comentaba que muy temprano acompañó a la maestra Delfina Gómez a realizar su voto, y ahora le tocaba a él, le preguntábamos porque ya ha habido algunos twitters del coordinador de campaña de Ale del Moral, que mencionaba que había algunos grupos que estaban haciendo como complicado, llenando de algunas dudas en algunos municipios, nos mencionaba que León cree que es de su condición todos y que él confía mucho en que la gente va a aplastar al dinosaurio, como él lo mencionó ya hace unos días, su famosa frase de que el dinosaurio estaba herido, y pues él confía, eso sí, mencionó que hay en municipios como Cuautitlán y Tepozotlán, donde se ve que hay algún tipo de molestia de grupos en contra de los votantes, vamos a estar muy al pendiente de eso, y ahorita justamente va a ejercer su voto Horacio Duarte, el coordinador de campaña de Delfina Gómez. ¡Gracias!